Ella, él, dos mundos diferentes, unidos por un solo sentimiento. A ella le gustaban grandotes y peludos. A él, le gustaban chiquitas y apretaditas. En un mundo incierto, nadie comprendía su amor. De los productores y escritores de... Indiana Jones. TATANIC EL REY LEÓN ULASSIC PARK CAST AWAY Lord of the Rings Pearl Harbor Aliens vs Predator Las Tortugas Ninjas y He-Man Y La Pasión de Cristo Con la colaboración especial de Jackie Chan, John Claw Van Damme y Steven Seagal, en las secuencias de peleas. El New York Times dice, el churro más grande del año. Houston Chronicle Nunca había dormido tan rico. Y la revista Nuestro Mundo dice, es la primera vez que no me arrepiento de fajar con mi novia en el cine. Nominada 10 veces al Charrito de Oro en el Festival Nacional de Cine de Tepescueloyo, Jalisco. King Kong En Cines Selectos, pero muy selectos.